Que andan vestidos de negro y que son de Tamaulipas No hay nadie que los detenga según la mesa pública Por toditas las fronteras su ley que las impusieron Y a los rifán navidades no van las aves de negro Del aeroica Matamoros es el jefe de las aves Aunque se encuentre cautivo pero de repente sale Le dicen las aves de negro Por todito el río bravo Traen armas muy potentes con el cartucho cortado No quieras pegarle al vivo y no te riges la suerte Pues con ellos no se juega Quir más sentencia de muerte La pármada está pesada Por algo se le respeta Una ley organizada son esos mentados secas Las aves siguen volando por el aire y carreteras Se aparecen de repente cuando menos nos esperan Esas margenes del río Y todos esos lugares Donde operan los de negro Hoy ni salta que sale